abrimos página de la unión deportiva las palmas que ayer conseguía una victoria importante que corta la mala racha de los últimos partidos y además de alguna manera espanta a los los fantasmas que últimamente se habían aparecido si la racha de los últimos nueve partidos una victoria no era nada positiva y además cuando consigue ganar ante equipos de este nivel como fue el rayo del sábado la victoria es mucho más importante no no sé de la unión deportiva las palmas con novedades en el centro del campo con jorge vicente gómez de golpe sin un jugador de perfil defensivo como como 5 le salió bien la apuesta además esa tiene ese mérito doble pivote nuevo con jorge y vicente gómez porque después de muchos partidos sin jugar de titular no era sencillo ante un gran rayo por eso la victoria de las palmas este sábado ha sido muy importante y de mucho mérito porque no era fácil la situación que tenía el equipo de paco gemes como en muchos estadios del fútbol español se promocionó la candidatura ibérica mundial 2018 y el partido que arrancaba con intercambio de ocasiones por parte de los dos equipos el rayo comenzó bien en las palmas siempre en su línea de buscar la puerta contraria pero los primeros 30 a 25 30 minutos no cauda que el rayo demostró porque está allá arriba y porque va a ser un claro candidato al ascenso en medio hacia arriba tiene futbolistas de enorme calidad piti el mismo armentero se encuentra un momento de forma buenísimo lucas el carterano no cae duda que es un equipo a tener en cuenta además con un muy buen trato de balón partidos iba a romper temprano minuto 19 ese penalti claro de david garcía sobre armentero y bueno el gesto de david yo creo que recriminando al futbolista caído que hizo el árbitro dudar y yo creo por eso no lo expulsa pero hay que reconocer que es penalti un poco light pero es penalti y además es roja o sea que hay que agradecer que el colegiado sancionar sólo con amarilla david tiene que ser consciente que dentro del área ya no se puede tocar al futbolista por muy ligero toque que sea y en este caso las famosas le beneficiado porque sólo vio cartulina amarilla armenteros marcó casi lo desvía barbosa y a partir de ahí la unión deportiva las palmas que empezó a presionar y poco a poco se fue viendo fue incrementando esa presión hasta hasta el desenlace que conocemos en el rayo le quiso jugar un partido de tú a tú evidentemente y eso a las palmas de beneficio los futbolistas en un buen estado como es árbol se judía para de que de aquí pierda un poco los papeles tirando una bota con una simple falta de las faltas y voy a un empujón muy fuerte que no señaló el árbitro exacto pero él tiene que controlar este tipo de acciones porque le pueden acarrear tarjetas pero consejudo con unión también en un estado de forma el equipo que le juega de tú a todas las palmas tiene que ser consciente de que va a sufrir mucho partida songe luis y ahora también yo creo que ayer pudo consagrarse no se comentaba ayer comentaba pierde ayer que era una de las apariciones más espectaculares de fútbol canario los últimos años y es verdad venir de tercera división hace unos meses y cargarse el equipo como lo hizo ayer ante un rayo es sólo estar al cárcel muy poquito a cogen es que sería expulsado por según el árbitro serle protestarle obstinadamente aunque la verdad es que en esa jugada no vemos la última no sabemos interpretar la obstinación del técnico de la mente deportiva que vio la segunda parte desde el palco sufriendo pero que bueno le va bien a la mente deportiva cada vez que el puso en el palco porque siempre gana si no no se ve para nada las protestas giradas paco tiquete en el cuidado porque está cogiendo esa fama de los árbitros exacto y entonces parece que es fácil expulsarle no debe andar con mucho cuidado técnico andaluz de las palmas porque es una pena de expulsar la segunda parte empezaba así ángel con una oportunidad clara del rayo que de todas maneras yo creo que debía nublarse por fuera de juego de coque y él en el contragolpe en una falta sobre ese esgudo que javi guerrero envió por encima del travesa estuvo bien el colegiado la falta es fuera del área la garrón asiste nunca penalti pero si bien la falta y la tarjeta que vio javi fuego y la tarjeta y la segunda parte de las palmas fue muy superior al rayo momento clave del partido selecciona vitolo que tarda un poquito en salir pero que termina siendo sustituido por por pedro vega remate al palo con la zurda de este hombre que está en un momento extraordinario remate fantástico a pesar de ser diestro algo secudo golpea siempre con su izquierda varias veces en los partidos y por auténtica mala suerte no no consigue un golazo siempre o a veces hemos criticado a james por hacer cambios ofensivos cuando su equipo ganando fuera de casa pero el rayo hizo lo mismo ayer si es la filosofía de cada equipo el 3 o que es un futbolista atacante con 0 1 buscaba el machacar el partido no lo consiguió y al final era las palmas la que iba a acabar agobiando al equipo madrileño bueno con pedro vega en el campo siendo bullicioso y entrando mucho por banda izquierda debutaba con la mente deportiva en liga del argentino mauro quiroga que casi aparecía en la convocatoria para completarla por el número de baja y la unión deportiva que se ponía ventaja numérica con esa expulsión justa de armenteros y llegaba a minuto 36 el gol de la unión deportiva absolutamente inesperado centro de pedro vega y remate de quiroga con sólo seis minutos en el campo marcaba su primer tanto amarillo los dos cambios de paco pero el remate en el centro buenísimo pero el remate es maravilloso porque quiroga va a buscar la pelota en ningún momento la espera y esa es la clave para adelantarse además es un buen remate de cabeza y culminaba la remontada la unión deportiva las palmas pocos minutos después otro centro de pedro vega este sigue excelente y gran remate de guerrero si en este caso el centro yo creo que superior remate no a pesar de que javi levanta bien el cuerpo y golpea bien abajo el centro de pedro es fantástico y todavía pudo la unión deportiva las palmas que no sufrió demasiado en esa recta final marcar el tercero en este contragolpe que se inicia en un despegue de puño de barbosa además tiene este bonito detalle pedro para javi javi deja pasar no es egoísta el balón le cae a randy que al final levanta el balón y comete ese error negativo lado para abajo una participación al guineano decisiva en el segundo bolso manteniendo el balón y sacándolo para para pero de abrazos y muchas felices en una victoria muy importante de la unión deportiva las palmas la verdad que es mejor imposible digamos porque bueno debutar y debutar con un gol como para que bueno con el triunfo del equipo no es cierto que más contento todavía no yo estoy contento por todo lo que lo que está sucediendo este año por cómo está la plantilla por cómo está el equipo por cómo está todo y yo te digo me siento muy involucrado en este proyecto cuando tengo mis minutos intento aprovecharlos y bueno hoy la cosa ha salido bien me ha ayudado al equipo en dentro del terreno de juego que es lo que yo quiero que nos sirva lo que lo que nos ha pasado en una de anteriores para aprender y para saber manejar un poquito más los partidos como como ha sido hoy y ahora ahora ya de ganar un partido así no que otra vez lo habíamos hecho todo para ganar una jugada aislada si nos ponían por delante porque no han tenido ni siquiera ocasiones si no se volvieron aislados que es un poco de rebote pero bueno subimos a darle la vuelta al partido y llegamos a los tres puntos al final sabíamos que podíamos dar vuelta al partido en cualquier momento y bueno el equipo no bajó los brazos siguió demostrando que puede ante la adversidad se crece y creo que hicimos bien las cosas y bueno sacamos un partido importante más allá de los cambios tácticos que se han podido hacer durante el encuentro estoy contigo en el que hoy el equipo ha sacado una raza espectacular la gente que ha salido ha salido enchufadísima nos ha dado un plus en el momento adecuado del partido espectacular y eso nos ha hecho bueno pues ganar un partido que estaba muy complicado y vuelvo a repetir ante ante un buen rival y y y y y y y y